Y en este programa abordo uno de los temas que he escuchado muchas veces como tema de preocupación, que es cómo se vive la espiritualidad de los laicos o cómo es la misión del laico en medio de la vida cristiana, cómo en última instancia contribuye con el apostolado de la iglesia. Este ciertamente es un tema importante, porque hay que entender que en primer lugar los laicos constituimos la gran, la enorme mayoría de los miembros de la iglesia católica. Y en consecuencia, si es que nosotros no tenemos una participación activa, entonces estamos hablando de una iglesia que es cuadrapléjica, es decir, que solamente algunas partes vitales de ella funcionan y que todo el resto del cuerpo constituido por nosotros los miembros de la iglesia está muerto. Y eso no puede ser lo que quería Jesucristo cuando hablaba de la iglesia como el cuerpo místico de Jesucristo. Cristo no quiso ser un parapléjico y en consecuencia ese cuerpo tiene que ser un cuerpo que funcione, que sea un cuerpo activo. Y eso significa que quienes formamos esa parte del cuerpo, en su gran mayoría, tenemos que tener un papel activo. Y es así como se entiende el papel del laico, aunque muchas veces la mala práctica, los malos hábitos o la ignorancia del papel del laicado no nos permitan comprender esta realidad. En la confirmación nosotros nos comprometemos a tres cosas fundamentales, hermanitos, que es a sostener, sostener, mantener físicamente, económicamente a la iglesia. Eso es a lo que nos comprometemos. Nos comprometemos a difundirla, a ampliar la iglesia, es decir, evangelizar, y nos comprometemos a defenderla. Es decir, a que nuestra Santa Madre Iglesia no sea atacada por los enemigos de la iglesia. Y esto implica que un católico confirmado no puede hablar de la iglesia en tercera persona. Por lo pronto, yo reconozco que no acepto un diálogo, o por lo menos no lo acepto sin establecer primero una corrección. Cuando alguien habla de la iglesia, un católico habla de la iglesia en tercera persona. Que venga un no creyente y me diga, en la iglesia, perfecto, está hablando de mí, está hablando de todos los miembros de la iglesia. Pero que los católicos digan, yo no entiendo por qué la iglesia no hace nada. Están hablando de la iglesia como si fuera una realidad de tercera persona, como si fuera responsabilidad exclusiva de los sacerdotes o de los obispos. Cuando en muchas ocasiones nosotros estamos hablando de responsabilidades que son principalmente de los laicos. Por ejemplo, que mi parroquia, mi movimiento, mi familia espiritual, cuente con los recursos necesarios para realizar actividades. Sea capaz de difundir material de formación. Esa no es una responsabilidad exclusiva y mucho menos mayoritaria de las autoridades dentro de la iglesia. Sino que es tu responsabilidad y la mía. Anacleto escribe una de sus más feroces críticas al catolicismo tibio y mediocre. Y dice lo siguiente, lo leo. Hay una versión abreviada de este texto. Pero dice lo siguiente. Y nosotros, refiriéndose a los católicos laicos, ¿qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad. Como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Y sigue diciendo, les hemos dejado a ellos todo lo demás. Les hemos dejado a estos enemigos de Dios la calle, o sea, el ámbito público. La prensa, la cátedra en los niveles distintos de la enseñanza. Universidad, colegios, centros de estudios, lo que sea. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria de nuestra parte. Sigo leyendo a Anacleto acá. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, es decir, tan cobardemente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente, es decir, al ambiente hostil. Hemos arrinconado a Cristo. Lo hemos sacado de todos esos ámbitos públicos. Y dice, nos hemos, de esa forma, acostumbrados a que no hagamos a Cristo Señor de todo. Y claro está, que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar. Se tiene que batir en retirada delante de las recias batallas de la vida pública y social. Y a la vuelta de poco tiempo, tendrá que quedar reducida a la categoría de una momia inerme, muda y derrotada. Nuestras convicciones cristianas están, por tanto, encarceladas por la parálisis. Será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas y preanuncio de todas las victorias. Nos falta pasión. Falta el encendimiento de una pasión inmensa que nos incite a reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. Obviamente, esto supone que también nosotros vivamos un nuevo paso, que es el paso de la formación, del conocimiento. San Agustín decía esta frase que tenemos aquí, hermanitos, que nadie ama lo que no conoce. Y recordando esto, nosotros tenemos que comenzar a conocer la Sagrada Escritura con la lectura adecuada y cotidiana. Necesitamos conocer, por lo menos, el compendio del catecismo, que son las verdades fundamentales de nuestra fe. Tenemos que buscar, además, medios concretos de formación. Hoy en día, gracias a Internet, hermanitos, existen medios confiables, confiables. Lo he puesto aquí en letras, en altas, para comprender que no podemos tomar cualquier cursito para no terminar tomando un curso mal enseñado, para no terminar tomando un curso de Biblia, que sea de Biblia racionalista. Luego sigue otra virtud fundamental, que es la coherencia. La coherencia tiene en cuenta este famoso principio que utilizaba el beato Guillermo José Chamina. Decía, las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrastra. No basta con que yo predique a Jesucristo, tengo que vivirlo. Y esto significa que, en primer lugar, tenemos que practicar lo que creemos, porque muchas veces, sí, yo soy cristiano, pero nadie se entera porque no practicamos lo que creemos. No nos ven haciendo lo que nos correspondería hacer. Y junto con practicar lo que creemos, tenemos que comprender que este practicar lo que creemos debe movernos a ser un testimonio visible y creíble. Es decir, que sea posible de ser acompañado, de que pueda ser imitado, porque es muy sencillo y se basa en principios fundamentales de la vida cristiana. Finalmente, la otra gran virtud es la virtud del apostolado. El apostolado significa anunciar a tiempo y a destiempo, hermanos. Como decía San Pablo, esta no es frase mía, ¿no? Exhorta, reprende, llama, corrige, con tal que tú puedas vivir anunciando el apostolado a tiempo y a destiempo. Esto significa que nosotros prediquemos verbalmente. No basta con el testimonio, el testimonio es importantísimo, pero además del testimonio hay que anunciar con la palabra. Y luego de anunciar con la palabra, tenemos que comenzar por la transformación de nuestra propia iglesia. Para comenzar, hay que fortalecer a los tibios, aquellos que están alejados, que no están muy convencidos. Luego, tenemos que atraer a los católicos alejados, aquellos que dicen, no, sí, yo creía, pero ahora ya no, ahora vivo en tales circunstancias, ahora no me convence, ahora no estoy comprendido. Mire, hermano, una vez católico, se es católico para siempre. Y una persona que se llama ex católica es en realidad un católico que está esperando ser consolado, energizado y animado a retornar a la iglesia. Luego tenemos que traer a los, como digo, a los católicos que están completamente lejos, que incluye a algunos católicos que ya ni siquiera se llaman católicos. No, yo fui católico, dicen, ahora soy de tal denominación protestante. Otros simplemente dicen, yo dejé de ser católico porque creí que eso era una farsa. A esos tenemos que acercarlos. Y obviamente tenemos que además, sin temor, predicar a los no creyentes. Yo creo que estas enseñanzas que nos da el gran anacleto González Flores son cosas que nosotros podemos practicar porque sabemos que en la fidelidad, en el hecho de ser fieles, está la felicidad de nuestra vida. Y tengo certeza que tú vas a merecer el alcance del cielo y tú vas a poder ser recibido allí para que el Señor nos diga también a nosotros, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta la próxima con cara a cara, el Señor los bendiga. Gracias por ver el video.